La idea es siempre empezar el año de trabajo territorial en la universidad. Todos estos chicos y chicas que ven acá son jóvenes, niños, niñas que participan en proyectos de extensión durante todo el año. Y entonces arrancamos la actividad de extensión acá en el campo de deportes. A mitad de año nos sumamos al programa de la universidad que tiene que ver con pensar la universidad en vacaciones de invierno. Y a fin de año iniciamos la temporada de verano y cerramos la temporada de extensión con las jornadas de extensión. Y bueno, entonces empezamos como a avanzar en esto que dice el estatuto de la universidad y que sostenemos desde la extensión del trabajo de cogestión. Desde ahí avanzar en una propuesta de pensar en una universidad abierta. Nosotros entendemos al deporte y a los juegos y a las gimnasias, bueno a los contenidos en general de la educación del cuerpo, como saberes culturales que nosotros intentamos recuperar y que además como bienes culturales deberían estar al acceso de todas y todos los ciudadanos. Entonces bueno, desde ahí nosotros pensamos una propuesta recreativa, deportiva, de juegos, deportes, gimnasias. Y bueno, en esta oportunidad agregamos actividades plásticas. Esta propuesta multidisciplinar, ¿no? Hay un montón de actividades que por ahí en los distintos barrios no se trabajan específicamente. Entonces cuando vienen acá o bien la ampliamos, como por ejemplo en el Club Caminos, que se hace hockey, o bien le mostramos una propuesta de trabajo diferente. Por ejemplo, no sé, en jornadas como esta se suma taekwondo, se suman otras disciplinas que por ahí los barrios no tienen. En realidad yo vengo a compartir con ellos porque me invitan los muchachos de la universidad. Van, juego, apoyo escolar, varias de las necesidades por ahí que hacen falta en el barrio. Ellos se ocupan, se acercan y nos dan una mano porque como están las cosas, no podemos, la verdad que no podemos. Y gracias a ellos tenemos un apoyo que nos sirve y nos ayuda mucho. ¡Gracias!